Ahorita no está en tu plano de licencia. No, 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 lo descarto de manera inmediata. Bueno, vamos a aprovechar, ver cómo pinta el tema de licencia, definir el asunto de comisiones, que estamos justamente en ese tema ya de inicio de trabajo en las comisiones y empezaremos pues a partir, yo creo que del primer término, del primer periodo, hacer un corte de caja, valorar cuáles fueron los alcances, qué tanta disposición, qué tanta situación hay y a partir de eso valorarlo. Yo comprometido y disfrutando la experiencia allá en la cámara es completamente diferente.